no me dijeron a mí no porque yo la hubiera traído pero como no tienen boca yo a mincho le hablé pero como mincho dice que lo es malo dice para la salud no andaba a señal y quién le habló quien habló conmigo bueno pues no andaba la despedida todavía no no se podía para llevamos una leñita ya puro mango negro ya pues si dieron la despedida ya este seguimos despidiéndolo y ya poco mango porque lo llevamos más como al ojo y estos son de los que nunca se arruinan ni agarran gusanos y regalen eso es de la norma no traigo una bolsa no traigo una bolsa vamos a juntar echen eso hombre vámonos y máscara qué es eso y ya hablaron de quién esta leña ya mincho no no les ha dicho mincho de quién esta leña esta leña la vamos a ir a vender no esta leña es para la niña marisol esta es la niña marisol para este decirles que prácticamente todos todos reciben ayuda todos reciben ayuda por eso mincho ha trabajado más ahora mire entonces prácticamente 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 no que prácticamente a la niña marisol prácticamente no recibe ayuda como han recibido ustedes ahorita va y este yo creo que hay que ser justo por pecadores dios porque no porque este prácticamente vaya la maría que más quieres con su casita y todo a la norma le mandan para la salud y todo a la catrin le mandaron ya a mincho le mandaron desde ya tiempo entonces a la niña marisol era que no no había recibido digamos algo pues en cambio platicando platicando mincho y yo pues dijimos que un día vamos a venir a traer para ayudarle como ella hecha tortillas pues entonces y estaba caro el pan de leña pues yo creo que prácticamente que bendición porque ahora anduve arruñando por todo el cerco la ley así que sucesivamente mire hoy vamos a ir caminando porque mire hoy no trajo la moto el carrito no cuenta con tengo miedo estoy cansado claramente para mi está muy perfectamente bien y buena pensada y la verdad pues yo sé que todos hemos trabajado y eso es un esfuerzo pues la verdad se nos merece mi amor y me siento alegre pero no quiero que después hablen detrás de cámara pues directamente lo voy a decir pues sí porque en otra vez que fuéramos a traer leña le digo porque no vamos a traer leña le digo para la niña marisol le digo porque la verdad le digo ella ocupa leña y es la la que menos se le ha ayudado pues o sea nosotros empezando desde nosotros le dije entonces me dijo sí pero ahorita no hay lugar me dijo la chelona pero vamos a ir así de que ahí está ya hecha las cosas ya con esta leña ya tiene un buen tiempo para que eche tortillas la niña marisol no cuartillo es la cosa es que usted ocupa nomás solo para coser el maíz solo para coser el maíz y esta leña le va a alcanzar hasta que se le acabe bien raro porque porque aquella vez tiraron la pedrada y yo creo que a todos les han ayudado entonces ella es diferente va en cambio hay que ayudarle en que sea un poco va porque hay personas que solo quieren solo para adentro y ayudar no no quieren pues entonces este por eso decidimos venir así sin decirles ahorita 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 sí ya pero ya trabajaron todos ahorita que arrepientan ya jajaja y miren lo hemos puesto gusto porque pasamos a manguear bien mangueamos el día que fuimos a grabar también le dijo William que que le iba a regalar el maíz que estaba en dulce que le fuera un rato le iba a ayudar a la destrucción porque más que iba iba a desperdiciar y ya que ella pues lo iba a ocupar este se lo llevó hoy en estos días voy a venir a destruirlo y a horrearlo ahí mismo ya que máscara tiene la la pulidora la degranadora la despenicadora la despenicadora ahí me voy a venir y gracias a máscara porque me va a regalar el maíz y gracias a todos ustedes porque miren me ayudaron a buscar leña y no le digo porque hoy en la mañana chiririsqueando anduve por todos los días no ya lo vamos ya pero no sabía que era azul no ah si hubiera habido le hubiera metido más a mi rollo mentira mentira se hubiera metido más póngase ella no podía por eso la diferencia es que queda de los bantos caries como que vamos en un entierro a pie miren si quiere hasta allá la salida porque ahí está feo me está feo póngase bien para que la miren va más lleno ahorita que a veces o sea va a ser fina la pusimos mente ahora no se mira más porque va a echar rollo somos palomas paradas no llevamos más fin quizás va más caro que decís po ya me se bajo el costa ya porque están feo así es de que 3, 4 los leños de 2 cuartas y media están bien verdad que después de picar leña 2 cuartas y media están medio en verdad después de picar leña da necesidad y que quien le está pegando pues es bien raro mire le digo que estando uno de balde y es de las 12 ya le da hambre a uno sin hacer nada y no dejamos trabajando en la casa uno chero yo no quiero frijoles pero apenas sale el monte hasta acá no se lo puede a usted ya no le da hambre a mi me da una hambre que le guarde a mi me da una hambre y yo en la caja no incluso cuando voy a trabajar a las 9 de la mañana estoy desayunando a las 8 y media cuando más temprano este la comer después cuando no voy a trabajar cuando voy a trabajar y hasta sin café me voy o sea que mi café tomo para decir que va con bien comido que da hambre le voy a dar a las patas debilidad ya pues sí la vaca no nos dejaron recoger mangos va a mi en la cabina ya oye otra plática metió usted ya bájala quédate ahí en entrada y te vas a hacer las pedorras no se te va a decir que hoy andamos más chucos que otra vez no así le dio porque hoy ha trabajado bastante mire cómo andamos y ahora en cuando esos zapatitos ve no chero si mire hasta puede ver unos cuchos me puse allá ve hasta cerca uno ni madre mitcho ah pues por eso fue que lo fuimos a meter en un lodón que le digo no hace pasura de la leyes ajá está bien aguado ahí verdad si la Katherine dice que cada rato come en la casa sabe cómo es bueno más cuando tiene hambre dios mio si les contaron te estás poniendo bien no si solo los frijoles con quedo pones de estado pero a veces con mango y a veces con tomate ajá varía la cosa ajá ajá ahí es diferente con mango y con tomate mire que vamos a pasar corvo y hoy empuje vino en moto que habrá finado tú nos corvo vale pues entonces démosle vámoslo venga pochero vamos a ver con nosotros hay gente caminando a pie uímosla como quien dice pasito agarra el tronco agarra el churrute vos usted que te la estas comiendo ella me hace la broma miren los mías que duritos de mi otro marido yo le echamos la presumida yo le cogí bastante también y allá anda mire de presumida y además a ustedes venimos venimos mañana pero yo llené la otra bolsita porque yo no le estoy miedo a la vaca ha estado chula también no es que la ah el picharillo el pie encargado mire usted me echó la vaca encima mire me echaba la vaca ya voy yo ya voy yo que me echaba la vaca no dejo el güey ya porque no esperas de traer así con un cumbullo allá va echando humo yo siento que la vaca va a caer mire mire yo siento que tiene menos fuerza que el pichirilito mire tiene que tener agua no me juzgaron esperechito tenía que agarrar un gran impulso brutal para levantarse una trepada una trepada porque es una pura de muy más alta izquierda más alta papaturra porque va a venir muy despilada no se fijan que cuando ponen ya se ponen boladitos de papaturra pero quizás no van a ver para hacer tiempo mire porque muy a tiempo estamos y a uno que le imponta a uno que le impontara va a creer va a creer como que marca tiene una moto tiene una moto ¿verdad? ¿verdad? ¡Ay, baja las nalgas como que se cagaron afuera ¿verdad? 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 se lezca la nariz a vos mira máscara mira 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 la boca va chistando es que viera viera como va ¿verdad? ¿verdad? no se toca a vos va bien asurrado mecho como te aprieta máscara la cara a vos y así caminar a vos